Muy bien, ahora si solamente nos falta entonces capturar a este lindo animalito Ya hemos hecho las tres batallas, ya hemos tomado la fotito Y vamos a capturar entonces aquí este animalito A ver, vamos compañero, déjate pescar, eso es, me atacas Y ahí está, muy bien Le hacemos entonces un buen tiro, cinco lanzamientos de bola curva completadito Ahí está, perfecto De esta forma entonces vamos a terminar la fase 3 o bloque 3 como le dicen Y vamos a pasar ahora a la número 4 Para ello vamos a proceder a reclamar las recompensas Y pues bueno, ya está Oh, nos dan para capturar entonces Vamos a ver que nos toca atrapar, no lo sé Y en esto, oh, otro Roselia Madre mía, que me repiten ahí, mabay, no sea, por favor Que es que no hay otro animal que nos puedan poner algo diferente Algún animalito de la moda, pues hubiera sido genial, ¿no? Pero, Roselia ¿Cuántas Roselias hemos hecho por toda la... Ya está Bueno, otra Roselia más y vamos a valorarla Para ver si esta chiquitina ha salido bueno Mala, regular, pésimo, un desastre, no sirve para nada Y... Bueno, bueno, pinta un rojito, pinta un rojito Pero no es tanto, la otra estaba mejor O sea, en su PC Vamos entonces por otro para capturar Y en este caso es Croagood Ahí está con su gorrito Un Shin, hubiera sido genial todavía Que nos den, ¿no? Con un gorro así súper guay Pero bueno, bueno, a ver Zapito No, no te pongas croquero Y por favor déjate atrapar No, o sea Ahí está Y uno Y dos Y tres Capturado Para adentro lo tenemos Sí, 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 sí Ahí está Croagood atrapado Lo vamos a valorar Ay, amigos Si les contara las cosas que estoy pasando ahorita en mi vida En verdad Si no he subido videos es porque he estado un poquito Dolido en el alma Pero ya, 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 ya estará Ya pasará con el tiempo Muy bien Tres mil de experiencia que tenemos por aquí Y vamos a reclamar pues la recompensa que tenemos de la investigación Diez Super Vals Mil de experiencia Y otro Pokémoncito misterioso para capturar Y en este caso es Furflo Que con esto pues nos van a Vamos a seguir acumulando más y más ¿Cómo se llama? Más y más este Caramelitos Caramelitos A ver perrito, atácame Para darte un buen excelente Atácame chico Eso es Toma Ahí está Muy bien Listo Y oh Nos pide ahora Tres grandes lanzamientos O sea, ya no son cinco Sino ahora son tres Bueno, pasamos a la número cuatro La fase cuatro Así es Así es mis queridos amigos En cuanto a lo que estamos haciendo por aquí Vamos a ver Entonces que nos pide ahora La misióncita Y nos pide Completar Cinco tareas De investigación De campo Madre mía Que se lanzaron con cinco investigaciones Hacer tres grandes lanzamientos Y ganar una incursión En menos de 60 segundos O sea, tenemos que hacer una incursión De nivel uno Vamos a ver si hay alguna incursión De nivel uno por aquí Tenemos aquí Madre mía Por favor Que pasa Justo van a salir A las cinco y doce O sea, ahorita mismo Está por salir este de aquí A ver, vamos a ver Que ha salido Cinco y doce dice O sea, vamos huevito Ahí está Está por abrirse Un huevito Ahí está Tenemos Para abrir aquí Abajito Trece Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Abriéndose el huevito Vamos entonces a proceder a hacer Pues ¿Quién será? ¡Uh! Sería brutal si nos sale Shiny Ahora mismo Vamos a darle el padecito a distancia Porque Vamos a intercambiar acá Por tres lindos y jugosos pases Porque menos mal que Que Tengo ahí Tengo Tengo platita que estaba ahí guardado De los ignazos Así que Vamos a darle entonces la batalla A Jims Y A Seat Seat Esa cosa Y vamos a ver si nos sale el Shiny Sería Una maravilla Así que Vamos a ver que tal nos va Muy bien Entonces Le vamos a dar ahora si La batallita Y tenemos que derrotarlo En menos de 60 segundos Tal cual como nos pide el juegazo Vamos a empezar a pegarle Porque Hay que aprovechar todo el tiempo que haya No vaya a ser que depende Nos dan cuello Así que vamos a ver Ahí está Vamos dándole Vamos dándole Esto siempre se pone un poquito de lenteja Vamos a ver En menos de 60 segundos Tenemos que lograrlo Si, 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 si Vamos, vamos, vamos Pegale chico Pegale Lánzale la roca O lo que sea Pero vamos a matarlo Y Con esto ya va a morir Vamos, vamos, vamos Muere, muere, muere Listo Lo hemos logrado Así que obviamente Acá abajo tiene que aparecer La Lo que hemos hecho A ver vamos a ver Si aparece Que Pues hemos hecho Una incursión En menos de 60 segundos O sea Por favor Tienes que contarme O de repente que capturará Y hasta gane una incursión En menos de 60 segundos Listo Nos tomamos una linda fotito Para guardar Y Sería una brutalidad Que nos salga el shiny Wow Sería No quiero ver No quiero ver Un amarillo Uy Que se pone todo Ah no No, no No chico No, no salió No salió Pues Lo que esperábamos ¿No? O sea Ahí está Ni modo Vamos a ver Eso es Perrito Atácame Ahí está Muy bien Bueno Haz tres grandes lanzamientos Y vamos dos Nos faltaría unito más Unito más Para hacer este Y completar también Lo siguiente que nos está pidiendo Entonces vamos a ver Ahí está Listo Lo que nos faltaría Sería completar entonces Lo que corresponde Pues a A ver Vamos a ver Que tan bueno ha salido Malazo Malísimo Un shiny Hubiera sido brutal Así que Bueno Aquí tenemos El perrito También para capturar Y con esto Vamos a completar ya Los tres lanzamientos De bola curva Excelentes Lo alimentamos Al animalito Sí Ahí está A ver A ver perrito Atácame Lánzame El ladrido Guau guau No quiere atacar O sea Bueno No me atacas Entonces yo te ataco Ahí Listo Eso es Muy bien Ahí está Tres grandes lanzamientos Completado Completado Madre mía Que se sale el animal este O sea Que te crees A ver Ya muere A ver Venga No quiere entrar O sea Se nos revela Todavía encima Vamos Uno Y dos Y tres Listo Capturado Para adentro Lo tenemos Entonces ya está Full flop Atrapado Que de verdad Ha sido muy bonito En otros videos Atrás Hacer su Uy no le he valorado Ya no importa Vamos entonces a ver Que ya tenemos Completado De la incursión Tenemos completado Los lanzamientos Y faltaría Completar Cinco Investigaciones Lo cual Obviamente Acá tenemos Tres Y ya nos va a contar Pues obviamente Una Y también Nos va a contar Acá otra Y acá también Tenemos otra O sea Nos faltaría Solamente Buscar dos O girar Las estos Lo cual Lo vamos a hacer Ahorita mismo A ver A ver A ver Y también Depende De que tipo De misión De campo Nos pida Porque si nos pide No sé Nos espero Que sea algo fácil Por favor Juego Dame algo fácil Para poder Hacerlo esto Ya Y pasar Al bloque Cinco Y de repente Ahí acaba Todo O sea Ven 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 Todo lo que Tenemos que hacer Por este hermoso Y delicioso Juego Y lindo Jueguito Y vamos a ver No casi hubiera Pintado un rojito Hubiera sido Un hermoso Animalito Así que Ah Perdón Perdón A ver Vamos a girarlas Porque parás A ver Por favor Sácame algo lindo Dame una buena misión Por favor Dame una buena misión Te lo pido Dame una buena misión Vamos con otra investigación A ver Uh Vamos a ver Que nos pide ahora A ver Nos faltaría solo hacer Dos más Y Haz tres buenos lanzamientos Seguidos Haz tres grandes lanzamientos Seguidos Consigue un instantáneo De Burfret Sig Oblissi En estado Salvaje Bueno Estas dos primeras Podemos esperar Podemos esperar que Spamee un poquito El juego Así que vamos a reclamar Las ricas recompensas Ah Ahí está Qué bonito Qué bonito Y bueno Vamos a reclamar ahora la siguiente Entonces vamos a ver Que ya Ahora sí Cinco misiones De investigación Completas Cómo tiene que ser Cómo debe ser Vamos a ver A ver Perrito Perrito Cabeceador Eso es Muy bien Ahora sí Entonces Tenemos ya Completado la misión Y vamos a pasar Ahora sí A la siguiente Fase Creo que es la última O faltaría una más No sé Vamos a ver Vamos a ver Si ahí acaba Ya no hay más Pues se acabó Muy bien Creo que esto fue todo Creo que esto fue todo No me pidió atrapar nada más A ver Ah no Falta reclamarlo Donde estamos aquí Bien Reclamamos entonces Que nos pide ahora Nuevamente Capturar O sea Oh Kirlia Mírenla La chiquitina esta A ver Kirlia Incito Tú que vienes a Oh Qué bonito baile Ahí está Muy bien Buen tirazo que le hacemos Qué tiros tan bonitos Y uno Y dos Y tres Capturada Para adentro Sí 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 Ya está Ahí está Kirlia La vamos a valorar Para ver qué tan bueno Nos ha salido esta pequeña De repente es bueno Malo Regular Pésimo Oh Está muy bien Me gusta Me gusta Y ahora vamos a ver Que Espérate Quiero ver acá Aquí quiero Quiero ver Que aquí Algo no he hecho bien Alguien Alguien No le he valorado No le he valorado A este full floor Vamos a ver Valoramos A ver qué tan bueno Ha salido este Es malísimo Bien 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 Entonces lo dejamos ahí Vamos a Capturar el siguiente Vamos a ver No sé Qué será Un shiny tal vez Sería bonito Un shinycito acá Gotita Grotita Gotita La cabezoncita Y Estoy un poco cansado Mi alma también está agotada Hoy sí estoy agotada Bueno Gotita linda bonita Ahí está Vamos a valorarlo A valorarla Está muy bien Me gusta Me gusta Lo que estamos viendo Y vamos Por otro más Sí, sí, sí A ver Vamos a ver Entonces Qué Pokémon nos Qué calor Burme El Pokémon basura ¿Por qué le dirán basura? Si yo lo veo Que es un lindo Y hermoso animalito Vamos amigo Baja Que ahí arriba No te puedo dar Un excelente Eso es Eso es Ahí está Muy bien Entonces Capturado Ahí está Burnercito Vamos a también A valorarlo A ver Qué tan bueno ha salido Y dos Y tres Capturado Entonces Para adentro Burme Ya estás Ya estás Donde te queremos Vamos entonces A valorarte Basura Una basura Vamos ahora sí A reclamar La recompensa Y ver Si hay otra más Nos va a pedir pues Diez ultra vals Nos dan Vaya que ahora sí Está bien Mil de experiencia Y un Pokémon misterioso Que en este caso Es Y esto está saliendo Incursiones Por si acaso Yo acabo de hacer una incursión Ayer porque dije Madre mía Verdad que me faltaba Completar este Y por poco Y me lo pierdo Se acaba el evento Y ya manqué Así que Qué bueno que nos lo dan Acá en la misioncita Vamos a ver Ahí está Vamos Ataca bicho Bicho Ataca animalito Este Ahí está Muy bien Le tiramos entonces O haz tres grandes lanzamientos Entonces hay una más Y creo que con esto Ya finaliza todo Eso espero Porque ya Ya está cansando la moda Un poquito Cansa 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 Bien Vamos a valorarlo A este lindo Pokémoncito Que tan bueno habrá salido Que Shiny no ha salido Malo Malo Para encima Malo Bien 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 A ver A ver Que tenemos por aquí Y nos pide Conseguir un instantáneo De Sniacel Croagun O Frigis En estado salvaje Haz tres grandes lanzamientos De bola curva Y combatir Contra cinco rivales Por favor O sea Tengo que esperar Tengo que salir Ay Con este calor Que está haciendo afuera También Y quieren que salga afuera Al campo Bueno Acá tenemos un Pidge Es Pidgey Siempre salen por todo lado Vamos a capturar Este lindo Pidgey De esta forma Vamos a estar Empezando Poquito a poquito A ver Pidgey Eso es Muy bien Con ataque no me interesa Igual yo te voy a decir Un buen tiro Haz tres grandes lanzamientos Vamos dos Porque ya hemos atrapado Sniacel Nos va uno Y ahora viene Pero por qué nos piden Estado salvaje Por qué Por qué nos piden Hacer algo Que no está todavía Bueno Vamos a tener que esperar Y para combatir Voy a tener Ni modo Que ir hacia la parte de arriba Que hay tres Que están spameando Esos que están Parpadeando En las estos No las oscuras No las oscuras Aquí abajo Aquí abajo También hay tres Creo que mejor voy acá abajo Acá abajo está más cerca Porque ir hasta allá arriba Ya vamos a tener que bajar Salir Pelear Y regresamos Así que Bien No sé si este nos pide Pero por No nos pide Pero igual Le tomo una foto Toma tu foto Ya Bien Con este Anibalito Vamos entonces A completar Los tres tiros A ver Vamos a ver Venga 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 Eso es Ya está Completamos entonces Los tres grandes lanzamientos Vamos a ir hacia la parte de abajo Para poder combatir Contra Contra tres aquí Y son cinco Que ahora piden cinco Cinco Madre mía Cinco Y pues tomar una foto ¿No? Al sapo ese O a cualquier otro Así que Así es como nos está pidiendo Acá el juegazo Ya están los tres tiros A buscar Y nos vemos Dentro de un ratito ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, ay! Esto Es cansado Vamos a continuar La verdad que sí Muy bien Hemos entonces Ya completado Ahora sí Después de haber Salido Y regresado Ya Tenemos Aquí está Completado Vamos a reclamar Las recompensas Cinco mil de polvitos Y vamos a ver Qué pokémoncito Nos dan para capturar Oh, oh ¡Mitsino! ¡Mitsinito! Mirenlo Aquí A ver Déjate capturar A ver animalito Eso es Ahí está Muy bien Listo Lo tenemos Ya Wow No sé por qué Tengo que hacer Todas estas cosas Solo para darles Esta pequeña Pideíto Me divierto Me gusta Sí, pero Salir de aquí Ir y volver Solo para unas cuantas misiones O sea Está bien Está bien Hace que nos movamos Un poco también Lo cual es parte del juego ¡Ay! Bien, bien, bien Minchino Está Este está Está bien, bien Bien agarrado Así que Vamos entonces A reclamar La siguiente Y no sé Qué pokémon será O sea No he seguido Los spoilers Así que no tengo ni idea Y no sé qué será Y no sé si vendrá Otra misión Más aquí No lo sé ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué no me das El shiny de este animal? Son más de tres años Que estamos intentando Buscar el shiny de este animalito Y Y ahora que me sales Con un gorrito Tres Tres lanzamientos De bola curva Madre mía ¿Hay uno más? O sea ¿Cuántos son? Por favor Ya Creo que este es el último Sí Creo que este ya es el último Así que Por favor Vamos a valorarlo A ver Qué tan bueno ha salido Este animalito Y no Nada O sea Siguen saliendo malos Encima malos Ah Por favor Desanimas Bien Vamos a reclamar entonces La recompensa No sé Ah Ya 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 No 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 hay otro más Esto me está pidiendo Ya Dos mil de polvoretes El gorrito La peluca De full float Creo que hemos terminado Todo Bueno esto se acaba Con la peluca Tengo entendido A ver Vamos a ver El encuentro final Es Friggis Friggisita La rosadita Vamos a ver La captura A ver Vamos a regalarle aquí Ponte al centro amiga Porque necesito darte La captura final Porque contigo Acabamos todo esto Y Vaya 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 Vamos a ponerle Ahí No 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 Ahí Por favor Atacame en el centro Sal de ahí Que no ves que se está haciendo noche Por favor Gracias Bien Ahí está Le tiramos entonces La pelotita A tres grandes lanzamientos Que es de De la misión normal O sea La grabación se ha cortado Así que no me queda otra Más que enseñarles de esta forma Ahí está Friggis Atrapada O sea No sé qué hacer con este Este grabador de pantalla Vaya Trabaja bien Se corta Me da Igual Bien Prácticamente Esto entonces Ha sido Todo Lo correspondiente A la semana de la moda Como pueden observar Hemos ya finalizado Este Hermoso Videito Como les decía Ahí está Finalizado Finalizado La semana de la moda Eso ha sido todo Nos han dado El gorrito Que no me gusta No lo voy a usar Lo voy a dejar Ahí Que esté En nuestra Quedísima Colección Bien Igual lo de campo Lo hemos hecho todo Así que Solamente faltaría Completar Pues Otras cositas Que corresponden A otro tipo Del video Muchas gracias Por haber disfrutado De este hermoso videito De este encuentro De la moda Y todo esto Todo lo que hemos hecho De verdad Ha sido una maravilla Muchas gracias Mis queridos amigos Por continuar Viendo estos videos Por darle tu like Tu comentario Por suscribirte En verdad Lo aprecio De todo corazón Yo soy TheMagic Y conmigo será Hasta la siguiente ¡Suscríbete!